...del turno de nuestra compañera Tessy Sánchez. Gracias, iluminada. Buenas tardes. Feliz ya de tenerte con nosotros. Señores, miren, existe una expresión muy popular, la usaban mucho mis abuelos, para definir situaciones que generan caos, descontrol, y para decir que algo está hecho como a lo loco también, como otra expresión muy popular aquí en el patio, que es a la brigandina. A la brigandina. Esa expresión se dice de la derivación del nombre de una compañía norteamericana, Bridge & Dine, que adquirió mala reputación por construir unos puentes que colapsaban con mucha facilidad, y de ahí se hace uso de ese término a la brigandina cuando queremos definir una cosa que está mal hecha, generalmente a prisa y sin cuidado y desorganizado. Siendo así, yo me atrevo a titular este comentario, como de la siguiente manera, la seguridad vial en República Dominicana está la brigandina. Nosotros como país seguimos encabezando las listas de muertes por accidentes de tránsito. La mayoría de estas muertes ocurren un 54% por choques, un 23% por atropellamientos, y un 12% por deslizamiento. Y según los datos disponibles en el Portal Nacional de Datos Abiertos de la DGC, solo en el 2023, esta institución registró 1.994 muertes de accidentes de tránsito, de las cuales 1.661 fueron del sexo masculino y 255 fueron femeninas. A esta cifra también se le suma 28 personas fallecidas cuyo sexo no fue identificado. En el 2023, por ejemplo, el Traumatológico Nearias Lora atendieron 11.062 personas como consecuencia de accidentes de tránsito. Ahí, que es el hospital donde mayor flujo de personas que sufren este tipo de accidentes son atendidas, eso quitando las que van a clínicas privadas y a otros centros médicos. 10.420 fueron motoristas. En la Semana Santa que recién pasó, nosotros tuvimos, a pesar de todo ese magnífico operativo que realizan las autoridades competentes en materia de prevención, nosotros tuvimos 27 personas que fallecieron por accidentes de tránsito. A todo esto nosotros decimos que el Parque Vehicular en República Dominicana, al 31 de diciembre del 2023, estaba colocado en 5.810.888 unidades, en donde la inmensa mayoría circula en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, específicamente en el municipio de Santo Domingo Este. Todos estos vehículos nosotros tenemos que sumarle la falta de infraestructura que tiene nuestro país, porque desde siempre hemos dicho y hemos destacado con tristeza que nuestras ciudades, nuestro país, y sobre todo el Gran Santo Domingo, ha crecido sin ningún tipo de planificación, a la brigandina, a lo loco. A eso usted le suma la falta de fiscalización de las construcciones, en donde aquí las autoridades prácticamente no fiscalizan el hecho de que se levante una edificación que va a recibir gran flujo de personas, que cuente con los parqueos adecuados, clínicas, torres, plazas, bares, hoteles, un sinnúmero de establecimientos. Otras tantas empresas informales, con tarantines en las aceras, complica también el tránsito al peatón. Y un sinnúmero de cosas en nuestro país. Las instituciones, por ejemplo, que ofrecen mayor servicio a la población. Ninguna tiene parqueo. Usted va a un palacio de justicia, junta central electoral, tribunal constitucional, impuestos internos, y no hay facilidad en los entornos de parqueo, Ministerio de Interior y Policía. O sea, hay una gran cantidad de instituciones que tampoco contemplan eso. ¿Y qué sucede? Hay muchos sectores del casco urbano, del Distrito Nacional, Naco, Piantini, Evaristo Morales, el mismo Gascue, se han ido comercializando lo que eran sectores residenciales. Ahora tenemos un sinnúmero de negocio de todo tipo en vías que solamente tienen muchas, la gran mayoría, doble circulación, dos carriles. Entonces tenemos los carros parqueados a ambos lados y el caos se va generando en la medida que van apretando las horas porque tenemos dos vehículos estacionados de lado a lado en una calle que solamente tiene dos carriles para doble vía. Ese tapón que se va realizando en diferentes sectores termina contaminando las vías principales y por eso nosotros tenemos el entapodamiento del tránsito, el embotellamiento del tránsito ya prácticamente durante todo el día. Eso ocasiona muchos accidentes, una gran cantidad de vehículos circulando en la calle y un ciudadano que no respeta ni le importa respetar la ley de tránsito. Se comen los semáforos, evidentemente en su gran mayoría los motoristas, pero también muchas personas en vehículos. Aquí nadie quiere respetar la ley, nadie quiere respetar la ley. Ni las leyes del tránsito, ni la ley de ordenamiento territorial, nada. Hemos crecido y seguimos a la brigandina. Yo soy partidaria de que aquí, por ejemplo, a los infractores de la ley de tránsito, en esta materia que no son leyes penales, no son delitos que persigue el Ministerio Público, se les castigue por donde más les duele, que es el bolsillo. ¿Por qué? Porque una persona que todo lo resuelve con pasando la licencia y que le pongan su multa, acumula, aquí hay acumuladores de multa, señores, que pagan 15, 20 y 25 multas para renovar su licencia. Pues yo considero que aparte de esa multa, a mayor cantidad de infracción usted tiene que pagar la licencia más cara, porque yo que cumplo con la ley, que gracias a Dios hasta el día de hoy, manejando desde muy temprana edad, no he tenido una multa, no puedo pagar lo mismo que el que vive infringiendo la ley, porque eso es un riesgo en la calle, lo propio con los seguros a los vehículos. Los seguros se le ponen a los vehículos y cualquier persona maneja el vehículo. Pero una persona que se expone de manera constante a accidentes, a chocar, a que lo choquen, no puede tampoco dársele la facilidad que pague, la misma póliza de seguro, el mismo costo, que el que no lo hace. Entonces usted tiene que golpearle el bolsillo a donde más duele. A esos infractores de la ley es un mecanismo que habría que reformar las legislaciones, tanto la que tiene que ver con los seguros de vehículos como con el otorgamiento de licencias. Pero es una puerta de entrada que podrían las autoridades hacer uso para tratar de frenar, de persuadir, porque aquí no hay forma de que se repete la ley de tránsito. Y mientras nosotros sigamos así, seguirán aumentando las muertes por accidente. Y los rangos de edades de la población que ha fallecido por accidente de tránsito, señores, va desde los 14 la mayor cantidad. A los 40 años, personas en edad completamente productiva. Súmele las víctimas colaterales. A mí no me gusta hablar de cifras, yo siempre he sentido las cifras frías, pero hay veces que son importantes destacarlas. ¿Han disminuido? Bueno, cuando comenzamos a comparar un año con otro se ha disminuido, pero todavía estamos muy lejos de lo que como país deberíamos estar colocados. Y yo siempre apuesto a más. Y entiendo que debemos seguir apostando a que los buenos, señores, somos más. Cumplir la ley. Aquí en República Dominicana, si hay que reformar esas legislaciones, pues que se hagan, adecuarlas a la realidad que vivimos. Y claro está, amarrarse las autoridades bien los pantalones. Y hacer cumplir la ley. Porque mientras sigamos con leyes que no cumplimos, no vale la pena tampoco. Hacer nuevas legislaciones y reitero, en un país que está la briga andina, en seguridad vial, hay que darle a los infractores donde más le duele, en el bolsillo. Llévame, François.